Los rondines a pie que realizan los elementos de la Guardia Nacional por la zona centro de Ciudad Madero generan confianza entre el sector comercial, que incluso ha ampliado sus horarios laborales durante la noche. El presidente del Consejo Empresarial, Comercial y Turismo, Ramón Gómez Narváez, detalló que la presencia de los uniformados ha inhibido la intención de robos en la zona comercial, que desde hace meses se veía afectado. En patrullas, en cuatrimotos, en bicicletas, incluso están los llamados policletos. Y hasta la fecha continuamos viendo la presencia muy notoria de estos elementos. Esto ha sido buenísimo porque ha creado un ambiente de confianza, un ambiente de tranquilidad, tanto los empresarios, comerciantes y los consumidores que acuden aquí a la zona centro a diferentes trámites. Van al banco, van a hacer un pago a presidencia, con lo del predial. Y hacer sus compras al mercado municipal, a la zona centro de Madero, pues se ha creado un ambiente de tranquilidad muy notorio y lo agradecemos bastante. Si en lo que es algo bueno, pues les da gusto tener la posibilidad de recibir los rondines de hasta grupo de cuatro elementos. Dijo que esperan, así continúen, hasta lo que será Semana Santa. Señaló que todo esto será reflejado en las ventas de los comercios, tanto en la zona centro como en otras zonas comerciales. Sería lo ideal que no quitaran este operativo de vigilancia, que sea permanente incluso después de la Semana Santa. Porque en Semana Santa hay un operativo especial también, dado el gran número de visitantes que tenemos por la playa, que es el gran atractivo, pero sí sería muy importante que los que coordinan todo esto nos apoyaran, que fuera permanente todo el año, se continuara este operativo de seguridad muy efectivo. En las imágenes, Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.